Reaparece la primera dama norcoreana Ri Sol-ju tras cuatro meses fuera del ojo público al asistir junto a su esposo, el líder Kim Jong-un, a una actuación con motivo de la celebración del Año Nuevo Lunar. Kim y Ri, junto a otros altos cargos del poliburo norcoreano, disfrutaron de una actuación en el Teatro de Arte Mansudae en la capital norcoreana. Es la primera vez que aparece Ri desde que el pasado septiembre acompañara a Kim a visitar el Palacio del Sol de Kum Su-san, donde reposan los restos del abuelo y fundador de Corea del Norte Kim Il-sung y su suegro y antiguo líder Kim Jong-il por el 73 aniversario de la Fundación del País. La actuación comenzó con la interpretación del himno del país y se escucharon canciones folclóricas y temas famosos por su temática patriótica. Terminado el espectáculo, Kim y Ri subieron al escenario para estrechar la mano de los artistas y felicitarlos por la exitosa actuación antes de tomarse una foto con ellos.